Hoy vino León, León es nuestro segundo nieto, León. ¿Qué dijo? Tiene un moñito. ¿Quién? Algo de Tobiso. La canción está escrita para ella y para nuestro primer hijo, antes de que ella cumpliera sus 15 años. Y a los 16 años le llegó la parejita, entonces a los 16 años Doña Daisy tenía dos muchachitas. Trabajamos, hicimos un lindo proyecto, estamos aquí creyendo en la familia, creyendo en Dios, creyendo en el país. La estampa de este niño de mi nieto es exactamente una gotica de aceite. Son iguales, así era mi hijo cuando él nació, así pequeñito. Así era Andrés, mi hijo. Igualito y por eso cuando vamos a ver de una pielcita trigueña y de su cabello rizo, entonces es León y su papá Andrés. Entonces, qué fortuna haber llegado a este cuadro porque no estaba dentro del programa. Pero voy a cantarles la canción Aún Siendo Niña. La conocí aún siendo niña, Jugueteaba con las flores, me quiere mucho, poquito o nada, le preguntaba a los girasoles. Arrullaba en sus brazos un muñequito de seda, le hacía cunita en el pasto mientras jugueteaba en la rayuela. Pasaron algunos años, florecieron ilusiones, la quise mucho, pero eso nunca se lo dijeron los girasoles. Quince años había cumplido cuando dejamos la casa al muñequito de seda, nuestro hacendrado amor le dio un alma. Tiene la piel trigueña, cabello rizo y muy negro, ojitos como esa bache, ojitos como esa bache en mejillas de terciopelo, dicen que a mí se parece, pero ella se lo debemos, y a Dios que dejó en su vientre por nueve meses el cielo. Pasaron algunos años, florecieron ilusiones, La quise mucho, pero eso nunca se lo dijeron los girasones Quince años había cumplido cuando dejamos la casa Al muñequito de seda nuestro acentrado amor le dio un alma Tiene la piel, trigueña, cabello rizo y muy negro Ojitos como azabache, mejillas de terciopelo Dicen que a mí se parece, pero ella se lo debemos Y a Dios que dejó en su vientre por nueve meses El cielo Buenas noches Primero que todo quiero darle gracias a Dios Que es el que nos tiene juntos, el que nos da toda la salud El que los tiene a ustedes aquí Y gracias a cada uno de ustedes que siempre nos han acompañado Gracias a mis hijos, a mis nietos, a mis padres Y a todas las personas que nos acompañan Y que amamos muchísimo Un aplauso para ustedes mismos Gracias, gracias Gracias.